¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta para él Este huele riquísimo Riquísimo, riquísimo, riquísimo Y Monse se va a llevar Uno de allá de aquel lado Miren Miren, ya andamos aquí en En Humgood Ya está todo lo de San Valentín Miren Miren ¿Esa es chiquita? Sí Se miran como que está chiquita pero No te vamos a ver Miren Yo aquí no tengo nada de esas cosas Miren Qué bonito Todo lo que hay Esa de aquí está bonito Miren Pero pues Un color neutro rosa No Quiero como que algo así A ver Algo verde Y ya para que se empiece a ver El sprint Aunque ahorita está Nevadísimo Miren Miren Este de aquí Este me gusta Miren 12 dólares Y este es un especial ese No te gusta No te gusta Este Está el centro de la mesa Nomás ahí Este Vamos a ver Miren Andamos viendo las Las de estas Carpetas Para la sala Le doy a mi esposo Que esta me gusta Esta está bonita Pero no sabemos Qué tamaño Necesitamos Allí En la casa Esta también No esta no Qué tamaño es Igual Todas son 5 por 7 Con la otra Esta también está bonita Miren Esta está Y está barata Y está barata 50 dólares Y se ve de muy buena calidad También está esta Ores antes Se acuerdan La que teníamos en la casa Es muy similar Esta ¿Cuál era la otra? Creo que era esta Esta miren Esta otra Pero necesitamos medir primero No sé qué medida Ocupamos Hay una casa Amigas Oigan Ya regresamos A la casa O no les había platicado Nos pusimos todos Los suéteres De estos Para andar Para andar Machine También el esposo Monse Todos Este ¿Qué compras Monse? Al final Monse Si se agarró algo De ahí Deulta A ver ¿Qué es lo que agarraste? Tú 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 Niña A ver Estás ¿Qué o dices? Amigas, ¿cómo están? Oigan, mi esposo, ¿ven todo lo que hago por ustedes, amigas? Me dice mi esposo, te vas a caer, agárrate. Y yo, espérame, espérame, déjame agarrar la cámara primero. Dice, primero, cuídate, después la cámara. Ay, no, es que sí, está bien resbalizo, hay mucha nieve. Está bien resbalizo. Me puse mis botas de nieve porque hace ratito traía otras. Y con ese tipo de botas me resbalo cada rato. Y si yo les contara, amigas, cada invierno es por lo menos una caída. Esperemos que... Esperemos y hoy, este invierno, mis pobres pompas no toquen la nieve. Venimos aquí a... ¿Tienes aquí? Sí, trae uno. Venimos aquí a... ¿Quién supe? Porque... Venimos a buscar un pastelito agarrando, ¿saben? Uy, es de frío. ¿Qué? Ya no hay nada de Navidad todo de... 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 Ah... San Valentín. Uh, me cansé. Este... Y pues sí, vamos a buscar un pastelito chiquito porque... No, ya, ya. Ya necesitamos... Controlarnos. Dejenme ver. Uy, hace frío, amigos. O sea, me voy a poner a... Limpiar un poquito aquí la casa porque está... Oh, my goodness. Necesito... Limpiar la estufa. Lo bueno que es la estufa. Esto es bien rápido, amigas. Bien, bien, bien rápido para limpiarse. Ahora, esto lo voy a poner para acá. ¿Saben qué quiero? Esta estufa no sirve. Necesitamos comprar otra estufa. Ojalá y que se puedan hacer las alitas de pollo. Brandon. Para... Para... Déjenme... Bake. A tres. Yo creo que es como para... En cuatrocientos. No. No, ahí no es. Este... Brandon siempre para su cumpleaños siempre pide alitas de pollo. Siempre, siempre, siempre. Y... En esta ocasión compré del Sam's bolsas ya. Porque a mí me... Yo siempre se las hago. Bueno, no siempre. A veces se las compro en Windstap o en Buffalo Wings o en... Así en esos lugares de... De alitas. Pero... Aquí no tenemos cerquitas una. Aparte de eso... Hace rato en la mañana queríamos ir a desayunar como a IHUB o a... ¿Cómo se llama el otro? A Billie Jean's o a Denny's o así pues lugares de eso. Tampoco tenemos uno aquí cerquita. Y como el clima pues está feo pues tampoco no quisimos como andar manejando tanto. Nomás fuimos a lo más importante que fue las citas de Brandon. Y cuando vieron que fuimos a Ulta y a esas tiendas fue porque fuimos al DMV también. Y pues ahí enseguida estaba Ulta. Por eso es que fuimos. No era porque andábamos paseando. Porque así como está el clima pues la verdad nosotros no nos gusta andar en la calle. Si no tenemos cosas importantes que hacer preferimos no salir. No arriesgarse. Porque con el clima sí hay muchos accidentes por todos lados. Y pues no. No queremos eso. Y pues bueno. A lo que iba es de que en esta ocasión le compré las alitas de pollo ahí. En Sam's el viernes que fuimos. Porque como pues dije yo. Si el clima está muy feo. Pues no vamos a poder salir como a 20 minutos para ir a traer las alitas de pollo. Ni nada de eso. Así es que las compré de una vez. Y ahorita las voy a poner aquí en el horno. Para que se estén ya cocinando. En lo que yo limpio la cocina. Porque si está un poquito messy. Y pues ahorita me voy a poner a limpiarla. Para que pues por lo menos no esté todo sucio. Porque como vieron pues todos los días nos vimos en la calle. Ahorita ya este es tarde. Son las 5.40. Pero pues ya llegamos a la casa desde hace ratisísimo. Ya. Y este. Nada más que estuve. Me fui a acostar un ratito amigas. Porque estaba haciendo cosas de los videos. Ustedes saben. He estado bien aplicada con los videos. He estado subiendo muchos videos muy seguido. Y es lo que estaba haciendo ahorita. Y este. Pero ya ya dije no ya. Ya le voy a parar un poquito. Y me voy a poner ya a hacerlo de Brandon. Porque pues ya es tarde para que de aquí a las. A lo mejor como a las 6 y media más o menos. Que ya cenemos. Partemos su pastel. Y que él abra sus regalos. Y pues bueno. Ahorita les voy a grabar de todos modos. Miren. La. Esta estufa. Está toda sucia. Como vieron en la mañana. Les hice un desayuno bien rico amigas. Y pues está aquí. Todo el tiradero. Ahí tengo que lavar los trastes. Entonces. Ayer les mostré. Que hice. Esta carnita así. Amigas. Esta carnita así. No hombre. Queda deliciosa. Deliciosa. Y no es nada difícil para hacerse. Y la verdad que. Si queda muy rica. Muy 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 rica. Y. Pues si voy a lavar esos trastes. Voy a limpiar. Y pues ya ahorita les muestro. Aquí está limpio. El comedor está limpio. Y pues ya nomás. Me falta aquí un poquito. En la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no quiere el uno, se quiere ganar con ocho. Ok. ¡Bravo! ¿Eso vale? ¡Qué gusto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!